No me voy a dar una cara de las cosas No me voy a hacer el machete No me voy a hacer el machete Este es el machete Es el chile Me tenía un amigo que no podía hacer la moto Pero gracias a Dios Que era como el que está aquí Como el que está aquí Como el que está aquí No se sabe, pero decía Ahí yo te voy a dar el cine No me 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 voy a dar el cine No pues ya no sabés Que no puede hacer la moto Y digo, ay que como se me puse la mierda Y luego como se la dejas No me voy a dar la cara No me voy a dar la cara No me voy a dar la cara No me voy a dar el cine No me voy a dar la cara